Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Un incidente de robo, protagonizado por la famosa actriz turca Tuba Buyukustun y en el que resuena su nombre, está sacudiendo la agenda sensacionalista del país. La madre de Engina Kurek regaló a Tuba Buyukustun un juego de joyas valorado en 4 millones de dólares. Sin embargo, este valioso conjunto de joyas fue robado anoche en un atraco. Según los detalles del incidente, el ladrón que entró en la lujosa villa de Tuba Buyukustun se llevó el conjunto de joyas y perdió su rastro. A pesar de la presencia de cámaras de seguridad, no se pudo determinar la identidad del ladrón. Sin embargo, la policía está investigando meticulosamente el incidente y sigue trabajando para atrapar a los sospechosos. Tuba Buyukustun hizo una dura declaración al público tras este traumático suceso. La actriz ha declarado, este robo no es solo una pérdida económica, sino también un ataque emocional. Este juego de joyas no es solo una propiedad para mí, sino también una herencia de mi familia. La persona que robó estos valiosos objetos no es solo un ladrón, sino también un insensible ladrón. Tras este incidente, Tuba Buyukustun se enfrentó duramente a la madre de Enginakiurek. Tuba, que experimentó una gran conmoción y una gran pérdida de valor, desafió al ladrón con duras palabras en forma del llamo a este ladrón, te encontraremos y te arruinaremos. Tras el incidente, se inició un gran debate en las redes sociales. Mientras algunos apoyaban a Tuba Buyukustun, otros afirmaban que puede haber un plan mayor detrás del incidente. Sin embargo, la opinión común de todos es que este tipo de delitos no deben quedar impunes y los delincuentes deben responder ante la justicia. El incidente del robo también tuvo un gran eco en las redes sociales. Los seguidores de Tuba Buyukustun le enviaron mensajes de apoyo y pidieron a las autoridades que resolvieran el incidente. Mientras los seguidores de la actriz afirmaban que harían todo lo posible para que se hiciera justicia, esperaban que se atrapara al ladrón y se recuperara el juego de joyas robado. Mientras la policía hace todo lo posible por investigar el incidente, el público sigue apoyando el dolor de Tuba Buyukustun. Todas las miradas se dirigen ahora a las autoridades para que encuentren al ladrón y devuelvan el juego de joyas robado. Mientras esperan con impaciencia los resultados de este escándalo, la sociedad pide unidad para que se haga justicia. La tristeza y el enfado de Tuba Buyukustun por este incidente de robo tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Todo el mundo espera con curiosidad que se aclare el incidente y se encuentre el juego de joyas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día.